En el año 2009, el mundo observó con horror en un noticiero de televisión los informes sobre el momento más difícil del año, la masacre en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado. La pregunta en la mente de todos era, ¿qué pudo haber llevado a estos dos estudiantes a ejecutar un crimen tan brutal? Cuando las líricas violentas de una canción de rock fueron encontradas en una página web diseñada por los asesinos, inmediatamente muchos culparon a la música como la incitadora de los crímenes. A las 11 y 15 de la mañana del martes, los estudiantes de Columbine, Dylan Cleaver y Eric Harris, entraron a la escuela llevando abrigos negros muy largos, bajo los cuales ocultaban armas y cientos de municiones. Luego, comenzaron a disparar. ¡Tengo a los estudiantes en el piso! ¡Quietos en el piso! ¿Puedes asegurar las puertas? Estoy un poco ahogada, el humo está entrando. ¡Oh Dios, el arma está justo afuera! Tenemos paramédicos, hay fuego y la policía está en camino. Uno de los primeros en caer a manos de los asesinos fue Richard Castaldo. El joven que tocaba tuba y saxofón en la escuela fue herido nueve veces. Los pistoleros creyeron que Castaldo había muerto y se dirigieron hacia la biblioteca. Al lado de Richard, yacía Rachel Scott, quien agonizaba. A pesar de sus propias heridas, Castaldo consoló a Rachel en sus últimos momentos. He, uh, had two broken ribs, his spleen was taken out, and, uh, was shot in his kidney, both lungs, two vertebrae. His left arm was, uh, damaged quite a bit. He was pretty shot up for a young guy. Cuando todo había acabado, 15 personas habían muerto, incluyendo a los dos pistoleros, Clebold y Harris. 23 más estaban heridos, incluyendo a Richard Castaldo. So much pain and all the reason why. In the hospital, I guess, about four months or so. I don't know, it's mostly looking to see the future, though, I think, mostly. I'm not really thinking about the past too much right now. Tras los disturbios, las noticias sugerían que Harris y Clebold eran fanáticos de bandas de rock pesado, como Rammstein, The Insane Clown Vosé y Marilyn Manson. El debate sostenido durante décadas acerca de los mensajes ocultos en el rock and roll fue revivido, y Marilyn Manson estaba en mitad de la controversia. Marilyn Manson Music, and that ilk of very violent, anti-authority, anti-police, anti-structure, suggesting, homicid, etc. I do think it's having an effect on kids today, and it's promoting suicide as an honorable thing. Aunque Marilyn Manson vehementemente negó que su música hubiera inspirado a Clebold y a Harris, cancelaría un concierto en Denver por respeto a los que cayeron en la tragedia de la escuela secundaria. If you blame Marilyn Manson for Columbine, you have to blame Martin Scorsese, you know, for John Hinckley. I think if somebody goes out and kills somebody because some f*** head with a guitar tells them to, then they f*** heads themselves and they would have done it anyway. Entre las bandas anteriormente mencionadas en el internet por los asesinos, se encontraba The Insane Clown Posay. A lot of the press blamed it on today's music. I'm sitting here with a painted face. You know what I mean? I got clown makeup on. Marilyn Manson has a $29 contact lens in his left eye. What kid out there is listening to what we're saying and thinking it's real. Las acusaciones pulularon después de la matanza, pero Richard Castaldo seguía con vida, aunque sus heridas lo habían dejado en una silla de ruedas por el resto de su vida. Él no cree que la música haya tenido que ver con lo que ocurrió en Columbine. De hecho, es un fanático de rock and roll. Mientras algunos artistas estaban en la mira del huracán, otros salieron a brindar apoyo a las familias en las comunidades afectadas. La poderosa banda de rock, Erwin Smith, visitó a Richard Castaldo en el hospital. Igual lo hizo Chena Edwin. En octubre, Celine Dion invitó a los sobrevivientes de la masacre a un concierto en Denver. Luego donó $500,000 a las víctimas de Columbine. Era muy duro. Me ha afectado mucho a약 a los conocidos, a conocerlos y a estar allí. No puedo creer esos niños, lo que han estado pasando conitta. ¡Nos vemos!